A los otros jugadores, ha habido una epidemia de gripe esta semana, jugadores que por motivos de trabajo no pueden entrenar, lo están haciendo en las tardes, por su cuenta. Entonces, se nos vienen partidos muy complicados, ¿no? En el caso de Aurora, en el caso de White Star, de repente San Francisco se clasifica o Maxule, ¿no? Que rivales que ya hemos enfrentado y que creo que si seguimos haciendo lo nuestro, vamos a clasificar a Copa Perú. ¿Qué decir del partido, no? ¿Qué decir del partido? En realidad, deja mucho que desear el accionar del árbitro en el segundo tiempo, ¿no? Parece que el árbitro entró un poco condicionado por los reclamos de la gente de San Francisco, se le escaparon varias jugadas, varias jugadas poniendo en riesgo la salud física íntegra de los jugadores del club internacional. O sea, son menores, mucha gente tiene 17 años, ¿no? Y dejó patear mucho, dejó patear mucho, pero en realidad se equivocó para ambos, ¿no? Para ambos y nada, solo el esfuerzo y sacrificio de sacar un partido adelante. ¡Suscríbete al canal!